El Espíritu Santo No como Palabra Humana Sino como Palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Buenos días, buenas tardes y buenas noches Sean bienvenidos al compartir de la Palabra de Dios Vamos a meditar Isaías, si quieren leer de aquí 49.1, primera lectura Isaías capítulo 49 versículo 1 Dice Isaías El Señor me llamó desde el vientre De mi madre Cuando Dios lo llama a uno para una misión Ni porque usted se esconda como Jonán ¿Se acuerdan? Por allá en el maretero de una De un barco Ni porque usted se esconda en la carga de último Allá lo encuentra Dios Cuando Dios lo tiene a usted para un servicio Para una actividad Usted si quiere Huya Corra Zapate Brinca y salte Pero de que lo encuentra Dios Lo encuentra Si Dios lo tiene a usted para algo Escóndase Corra Brinque Haga lo que usted quiera Pero cuando Dios lo agarre Lo va a colocar Donde él lo tenía preparado El problema de nosotros los seres humanos Es que pensamos Que Dios no está pendiente de nosotros Y que el libre al bendito Es que vamos a hacer lo que nos venga a ganar No Ustedes y yo vinimos al mundo con una misión Ustedes y yo vinimos al mundo con un objetivo Ustedes y yo vinimos al mundo para algo ¿Para qué? No sé Pero para algo vinimos Y si Dios le colocó el deseo en el corazón Y si Dios le colocó a usted El anhelo de hacer algo De vivir de una manera Ni porque usted se esconda Es como que dice el refrán Pelado ¿Cómo es? Pelado que nace barrigón Ni que lo faje en chiquito Algo así Es el refrán Lo que usted tiene que hacer Dios lo llama Eso lo va a realizar Por eso No ande corriendo No ande huyendo Miren cuando yo tenía Dieciséis años Yo no sabía que hacer con mi vida Yo no sabía si ir a una universidad Yo no sabía Si ponerme a estudiar Yo no sabía Si quedarme en mi casa haciendo nada No sabía Y a los dieciséis años Yo tenía El deseo El anhelo Una emoción Por las cosas de Dios Pero que la apagaba Que me daba pena Porque se burlaban de mí Porque se reía Me decían Que no me gustaban las mujeres Me decían Que nunca me iba a casar Que nunca iba a tener Eso me decían Cosas tan feas De las cosas de Dios Y yo decía No Claro que no Y tenía un deseo grande De ir al seminario Pero tenía un poco de gente Compañero de estudio Riendose y burlándose A la edad de quince Dieciséis años Los pelados son muy burlones Son muy criticones Y yo ¿Qué va a hacer usted? Ingeniero electrónico ¿Qué cuento ingeniero electrónico? Me dejó en la universidad fijo Allá me colocaron Como en segundo puesto Para que fuera ingeniero Y yo no sé qué Allá en San Cristóbal Y ya casi estaba a puntico Cuando de repente me hablaron Y yo nunca me olvido Nunca me olvido De mi abuelita Yo quiero mucho a mi abuela Mi abuela ya murió Mi abuela ya murió Y dice la abuela ¿Y usted qué va a estudiar? Y yo le digo Abuela Yo quiero ser cura Dice mi abuela ¿De verdad? Sí Ah bueno ¿Saben qué hizo? La abuela mía Se fue y habló Con el padre Luis Toro Y le dijo Mire hijo Marquitos Yo era muy consentido De mi abuela De mi abuela Era muy consentido Marquitos Que quiere ir A ser cura Hable con él Y el padre Como que le dijo No que él hable conmigo Y mi abuela le dijo Que hable usted con él Y llegó mi tío Me dijo Que usted quiere ser cura Dice mi mamá Yo le digo Sí tío Yo quiero ser cura Hay una convivencia Precisamente este fin de semana Allá en Barinitas Donde está el seminario Yo trabajo por allá en Sabaneta Él trabaja en Sabaneta Si quiere Vamos Y yo Tan rápido Que usted le digan las cosas Para después Bueno Pero que le digan las cosas De ya para allá Como que el hombre le diga a usted Vamos a casarnos pues Ya vamos Un paso Primero el curso Y yo le dije Pues bueno vamos Entonces El problema era mi papá Mi abuelo habló con mi papá Yo no sé que hablarían Lo cierto es que mi papá No estaba muy de acuerdo Fueron Me tiraron allá en el seminario La primera convivencia Lindo Aquello era bello En el seminario Era orar Limpiar Jugar Estudiar La convivencia fue muy hermosa Cuando yo llegué del seminario Y llegué Al colegio Donde estaba estudiando ¿Y por dónde estaba usted? Estaba por allá Por una finca ¿Usted cree que yo decía Que estaba para el seminario? No ¿Para que me burlarra más de mí? Nada Apagaba ese deseo Apagaba ese anhelo De las cosas de Dios Lo apagaba Cuando fue el día De la graduación Era el día De la última convivencia Del cursillo Del seminario Porque iban a comenzar ya Yo no fui ni a mi graduación Yo no fui ni a mi acto Ni a mi misa de grado Yo me fui y fue para el seminario Y allá otra Y la gente me preguntaba ¿Y para dónde se iría? ¿Para dónde se iría? Para allá Para una finca A nadie le decía Ya ahorita Pues ya he madurado ¿Verdad? Uno de muchachos Es inmaduro Y le da pena Y ahorita Me siento contento El Señor me llamó Desde el vientre De mi madre Y cuando Dios Lo llama a uno Desde el vientre de la madre Pase lo que pase Uno cumple La misión Miren Yo no sabía Yo les confieso Con ustedes Díganme en orgulloso Si quieren Díganme pretencioso Dígan lo que ustedes quieran Yo nací El 18 de agosto Del año 1989 En un lugar Llamado Punta de Piedra Estado Barinas Yo soy llanero De nacimiento nomás Después de ahí Me fui a vivir a Bejales Estado Táchira Hijo De un maestro Papá Maestro Mamá Ama de casa Campesina Mi abuelo Cultivaba la tierra Gente humilde Mi abuela Trabajaba En la cocina Gente humilde Gente sencilla Pero yo les voy a decir Algo a ustedes Yo nunca Me imaginé Ni pasó Por mi mente Ni pasó Por mi corazón Ni pasó Por mi pensamiento Que yo iba a ir A viajar Y conocer Tantos países En el mundo Nunca Yo nunca me imaginé Que iba a tener Tantas personas Conocidas Que me conozcan Y que yo conozca Nunca Tantos que ya Ni me acuerdo Yo nunca pensé Que Dios me iba a llamar Para algo tan grande Nunca Y ahorita No crean Pero yo ando Preocupado Ya saben Que me voy a estudiar Ya saben ¿Ustedes creen Que yo me imaginaba Que me iban a mandar Para allá Para España Donde están Los cimientos De nuestra fe Que vaya Habiendo Universidades Aquí en Venezuela Habiendo Universidades Allá en Colombia En México Que queda más cerca Que me manden A estudiar Para España ¿Ustedes creen Que yo me imaginaba Que iba a ir A Israel Que iba a ir A Roma A Portugal A todos esos países A peregrinar Y a llevar a la gente No Yo estoy impresionado De lo que Dios Está haciendo Es un don Es un regalo Pero yo le dije A Dios Sí Y el día Que le dije A Dios Sí No supe Ni lo que dije Me fui Dios me llamó Y ahora Dios Me muestra tantas cosas Me da miedo Me da miedo Créanme Me da miedo Aquí Yo ando tranquilo Con los zapatos Todos chuecos Con la ropa Como ustedes me conocen Así yo ando Yo soy como soy Y no ando con máscara Tal y cual Hay gente que Viene Padre ¿Y usted por qué Viste así? Es un problema suyo Yo me he visto Como pueda Aquí hace calor Usted está muy fresco Miren como yo estoy Todo acalorado Veo la manera De poder ayudar De poder trabajar De poder estar De poder estar en un lado De poder estar En otro lado Hago las cosas De la mejor manera Y que me manden Por allá Yo no me imaginé Eso Yo no me imaginé Eso Eso me da miedo Eso me da susto Estando con ustedes Me siento como uno De ustedes Estando con ustedes Ahorita que estaba Comenzando la misa Antes de la misa Usted no había llegado Cayó un chaparrón De agua Y llegaron aquí Unas mujeres Todas mojadas Pecado Y se mojaron Casi padre Yo abrazándole Tanto a mojar Que casi me mojo Tener la cercanía Tener el contacto Con ustedes Eso es algo lindo Pero que me manden Para allá A un país Del primer mundo Donde tú sabes La gente es refinada Donde la gente Es fina Donde la gente Es De otro caché A un campesino Hay gente Que le toca irse Porque tienen que irse Los migrantes Pero es que yo me voy A juro Que yo me voy Porque me mandan Y cada día Que se acerca Dígame Esta semana El día martes El día martes No pues ayer Yo ayer estaba Que lloraba Yo creo que hasta lloré Decía la carta Que me mandaron Y el padre Marcos Galvis Tiene que estar En Madrid Del día 25 Al 31 De agosto Y hasta fecha Me pusieron Yo estoy pensando Irme como el 30 Más o menos Para ver si llego El 31 El último día El último De la gana Que tengo de irme Dios me llamó Para una misión Me da miedo Me da pánico Me da susto Estar con ustedes Estar con ustedes Para mí Es algo tan normal Tan tranquilo No crean que no me ha miedo También Pero estar allá Donde hay personas Muy intelectuales Donde hay personas Muy ateas Donde hay personas Eso a mí me da miedo Pero eso sí Esta lectura Me pega Esta es una de las lecturas Que me Me estremece Me da Noqueado El Señor Me llamó Desde el vientre De mi madre Y aunque yo no quiera Y aunque no me parezca Y aunque no desee Dios me llamó Y si Dios me llama Y si Dios me invita ¿Para dónde agarro Con esa pata hinchada? ¿Para dónde me voy? Pues tengo que hacer caso Miren cómo lo dice El libro de Isaías Capítulo 49 ¿No? Versículo 1 Oigan Escúchenme Islas Pueblos Lejanos Escuchen Escuchen Ustedes Los que están aquí cerquita Y los que están ahí En el televisor Escuchando la palabra de Dios Escuchen Atiéndanme Presten atención Atiéndanme El Señor ¿Quién? El Señor El Señor Me llamó Miren En Barinas ¿Saben cuántos sacerdotes hay? Yo tampoco sé cuántos hay Pero hay bastante Más de 50 Hay muchos Y de tantos De 50 De 60 Que yo sea El escogido de Barinas Para ir para un lado Para ir a otro lado Para ir a otro Este año ¿Saben cuántos escogieron Para estudiar? Dos Uno Porque quería Padre Manuel Y a otro Que no quería Pues a mí De 50 De 60 Sacerdotes Que Dios No haya escogido A dos Para mandarlos A uno Para Roma Y otro Para España No tenía Otro a quien escoger No tenía Otro a quien mandar El Señor Falta nada Sarna Para rascarse Cuando usted Siente más contento Dice Epa Marcos Vámonos Otro poquito Otro año Pues acuerdan Otro año Ya acabó la fiesta Vámonos Y la carta decía Si tiene menos de 35 Si tiene más de 35 Si tiene más de 35 No Y yo sumé No Pues me dieron 34 Apenas El Señor Me llamó En el vientre De mi madre Oiga Cuando aún Estaba yo En el seno materno Cuando estaba En el seno De mi madre Cuando aún Estaba formándome Él Pronunció Mi nombre Ya sabía Mi nombre Ya tenía Una misión Miren Aunque ustedes No lo crean Esta palabra Es más para mí Que para ustedes hoy Créanme Es más para mí Que para ustedes Ya no tengo Para donde agarrar Ya Hoy Hoy estaba en la curia Ya mandando Los últimos papeles Que una foto Le dije que hoy Me puse la La píntame Una foto Una foto Tipo carnet Mandando seguros Ya 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 Nos faltan De 400 papeles Creo que nos quedan 4 todavía apenas Me faltan Los pagos De la universidad Me faltan La inscripción Me falta Comprar el pasaje Y creo que uno Dos papeles más Que nos falta enviar Que ya Ya casito Ya casito Para donde voy a agarrar Desde el diente De mi madre El señor Me llamó Cuando aún era muchacho Ya ya Que voy a hacer Aún cuando estaba muy bien Aún cuando estaba muy cómodo Aún cuando Cuando hasta sueldo Me ofrecieron Yo les dije Hasta sueldo Me ofrecieron Aunque aquí no tenga sueldo En la parroquia Allá se me ofrecieron Tampoco me quiero ir Ni por el sueldo Ni por nada Oigan Hizo De mi boca Escuchen ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo? Y esto quiero que lo entiendan todos Hizo De mi boca Hizo De mi boca Hizo de mi boca Una espada filosa Ahí está el motivo ¿Saben por qué me mandan para España? Porque la boca mía No la soportan aquí en Barina Porque cuando le predico A los políticos Les digo con alma Vida y corazón Porque cuando le predico A los De las organizaciones Abecedarios A los que es Lemón A la canoa Y a las mujeres también Que le voltean los cables Les predico con alma Vida y corazón La palabra de Dios Porque cuando le predico A los protestantes Se enfurecen Se molestan Y hasta reclamos Meten Por eso Porque la lengua mía La lengua filosa Cada día Se pule más Se lima más Hizo de mi boca Una lengua Filosa Que cuando ustedes Escuchan la humilidad Ustedes dicen Na Decía una señora Uy padre Salí con ganas De amar a mi marido De querer a mi marido Después de ese matrimonio Hay que llegar a la casa A mi hija Para que Porque cuando predica La palabra de Dios El padre Inspirado por el Espíritu Santo El pueblo cambia Se convierte Se transforma La gente La gente quiere casarse Los niños quieren Su primera comunión La gente quiere Trabajar en la iglesia Miren Van casillas nuevas Hemos buscado La manera De que la iglesia Se integre Y la gente Porque la lengua Del padre Marcos No la soportan Ya aquí Y yo espero Que en España Tampoco la soporte Y me manden Rapidito para acá Porque allá También hay bichos Y allá también hay pecado Y allá también Tengo que ir a predicar Hizo de mi boca Una espada Afilada Miren Pueden preguntar Malos ejemplos Del sacerdote Escándalos De repente Con niños Escándalos Con dinero Escándalos Por robo Escándalos Ustedes no van a encontrar Del padre Marcos No lo van a encontrar No lo van a encontrar Situaciones irregulares Que el padre Estaba haciendo No lo van a encontrar Yo no soy santo Yo no soy santo Situaciones feas Que usted diga No, guarda Sacaron al padre Porque lo agarraron Robando Sacaron al padre Porque lo agarraron No ¿Saben por qué me sacan? Porque la lengua Mía Se ha convertido En una espada Filosa Que lastima Que hiere Al que está en el pecado Que es como el alcohol Que le caen en la herida Que cuando le cae Un poquitico De la palabra de Dios Con tanta fuerza Con tanta Con tanta gracia No la soporta Por eso Por eso Por eso Por eso El señor Me está mandando Para allá ¿Cómo la ve usted Que tiene lente? Miren Marinas Hay sacerdotes Que quieren irse A estudiar Y me dicen ¿Y usted cómo hizo Para que lo mandaran A estudiar? Y yo Yo no dice nada Pero usted Le pidió a Monseñor Que lo mandaran ¿Qué? Le va a estar pidiendo Yo a Monseñor Yo no quiero ir ¿Y entonces qué hizo? Pues me puse a predicar La palabra de Dios Salí a la calle Fui a la comunidad Repartí la Biblia Con la olla solidaria Con la ayuda De los necesitados Para todos lados Le molesto Le fastidio a la gente Por eso me está Mandando para allá Hizo de mi boca Una espada Afilada Puntiaguda Que puya Que lastima Que hiere Pero que ayuda A corregir Que ayuda a exhortar Que ayuda a levantar Ese es el motivo Y ahora me voy A otro lado A otro continente A otro país Donde igual Tengo que predicar Donde igual Tengo que evangelizar Ahora Lo que Lo que Lo que usted No sabe O a lo mejor Si sepan Pero yo Se lo voy A decir Saben que Es lo más bonito De verdad Y yo le doy Gracias a monseñor Algo de lo que Le doy gracias Es Lo que me mandó A estudiar Me mandó A estudiar Algo que se llama Espiritualidad Bíblica Saben que La espiritualidad Bíblica Es la lima Que le faltaba A la espada Afilada Saben que Espiritualidad Bíblica Es la cereza En el pastel Si predicaba Con una espada Afilada Dejen que Vuelvan De estudiar Para que usted Vea Que aquellos Que querían Que me fuera Porque soy Muy filoso Dejen que Vuelvan Para que vean Si era Afilada Y no la aguantaban Y no la soportaban Pior todavía Dejen que yo Venga para que vean Que es lo que voy a hacer En estos dos años A sacarle Vilo A colocar La más Vilosa A colocar La más Puntiaguda A mejorar La homilía A mejorar Las reflexiones A comerme Los libros A actualizarme De lo que está sucediendo En el mundo Para seguir Predicando Sarna Para rascarme Pues Con gusto Lo que dice Ya me huela Sarna Con gusto No pica Y si pica Pues no mortifica ¿A qué me mandaron? A buscar La lima En la espiritualidad Bíblica Para seguir Predicando Para seguir Evangelizando Yo le digo a la gente Una de las cosas Que tengo en la mente Y uno de los éxitos Que quiero Lograr Allá Donde esté Y los invito A ustedes también No tuvimos La oportunidad aquí Pero en internet A lo mejor La tengamos Vamos a leer La Biblia Algún momento Comenzaré El programa De leer la Biblia Ahí por eso En las redes sociales No dejen de seguirla En algún momento Vamos a leer Desde el libro Del Génesis Hasta el libro Del Apocalipsis Si Dios quiere Y me da vida Y puedo hacerlo En el nombre de Dios Y los invito a ustedes Todos los días Eso sí Media hora O una hora De Biblia Hasta que yo me canse Grabaré la misa Grabaré Los evangelios Grabaré Lo que es La lectura De la Biblia Ya no me imagino Que no tenga trabajo Como aquí Porque yo no sé Si allá hay Pobres y necesitados Si los hay Pues los atenderemos Y si me dejan Verdad No sé cómo será Por allá Pero ese trabajo Que le dedicaba Al servicio público Al servicio comunitario Allá se lo voy a dedicar A la vida espiritual Si Dios quiere Porque ir a España Dos años Y no leer la Biblia Pecado mortal Pecado mortal Y por eso Vamos a comenzar A leerla Pronto Si Dios quiere Por allá Para septiembre Octubre Voy a ver Cómo vamos a estar Y ahí comenzamos Si Dios quiere A leer la Biblia Usted con la suya La que le dimos Esa le va a servir Hizo de mi lengua Una espada Filosa Puntiaguda Me escondió En la sombra De su mano Ah Pero sabe Que ha hecho Dios Conmigo Y me ha dado cuenta Repítalo Me escondió Me ha escondido En la sombra De su mano Me ha protegido Me ha cuidado Siempre Y ustedes son testigos En estos dos años No me estoy despidiendo Todavía Pero son testigos Que en estos dos años Que hemos tenido Y hemos convivido Y hemos compartido Los problemas En que nos hemos metido Porque yo también Los meto a ustedes En problemas Las dificultades Que hemos tenido Las persecuciones Que hemos pasado Los problemas De los que Dios Nos ha liberado Amenazas De muerte Personas Que me corren Personas Que me dicen Que no me quieren ver Personas Que me maldicen Personas Que me odian Que no me quieren Dirigir la palabra Que les causo Náusea Pero saben que Dios En la sombra De su mano Me ha protegido Y me ha cuidado Campo y anchura Que aquí va mi cura Dios me ha curado Dios me ha protegido Dios ha prevenido Que todo mal me pase ¿Cómo la ve usted ¿Cómo la ve usted Que tiene lentes? La persona Que predica Como una espada Afilada Sin miedo Y con valentía Dice Dios Ese es mi gallo Ese es el mío A ese lo cuido Y por eso voy Por eso es que yo Soy tan confiado La gente Se asusta Se atemoriza Yo también Me acobardo Yo también Me atemorizo Y cuando me dicen Cállese Yo me callo Pero después hablo Después no me aguanto Y ustedes han visto Han visto Lo que ha sucedido En esta parroquia Desde aquí hemos predicado Para todo el mundo Hemos evangelizado Por todos lados Con amor Con cariño Sin andar pendiente Ustedes no ven que yo Yo cuando llegué Tenía reloj Ya hasta boté el reloj Ya el tiempo que Que tenga que predicar Ya cuando me canse de hablar Ya hasta ahí Cuando me acaba la saliva Hasta ahí llegué Todavía no me acabo Me ha escondido Bajo la sombra De sus manos Nada Ni nadie Ha podido Hacerme daño Porque Dios Me ha Protegido Me ha cuidado Soy sacerdote Creo en Dios Creo en el poder de Dios Pues confío En Él Y cuando estoy En los lugares más duros En la batalla Aquí en el Santísimo He llorado He orado He suplicado Le he pedido a Dios Y le he dicho Ayúdame Usted me metió en esta Pues sácame de esta No sé qué va a hacer Y a los días Y a los meses Voy saliendo De los problemas Oigan Me hizo Flecha puntiaguda De nuevo Me hizo Flecha puntiaguda Al pecado Ustedes saben Que es una flecha Puntiaguda Una flecha Que llega A donde tiene que llegar Y rompe Y abre Eso es lo que yo he tratado De hacer en esta comunidad ¿Para dónde me voy? Imagínense Usted Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero no sabré Sino después Que vaya para allá No sé Qué va a pasar De mí Por allá En España Pero lo que sí Les puedo decir Es que Yo no voy A cambiar Las predicaciones Yo no voy A cambiar Las homilías Yo no voy A cambiar Los gritos Y la fuerza Y el ímpeto De estar caminando Para allí A menos que me den un micrófono Que no camine Pero esto Como caminan solos Me gusta Yo no voy A dejar de predicar Yo no voy A dejar de ser Esa flecha Puntiaguda Que se apunte Allá Al lugar Que se apunte Allá Al centro En el marco En completico En el ¿Cómo que llama eso? Cuando usted hace Los circulitos Y en el centro Está el Donde usted tiene que ¿El qué? El blanco Gracias Catire Que apunte En el blanco Y chupulún Y llegue para allá No, yo no voy A dejar de ser Cuando yo vea La debilidad Cuando yo vea El pecado Cuando yo conozca Bien la realidad Ustedes van a ver Padre Marco Está tirando flecha Y flecha Para los españoles Y denle a los españoles Y denle a los españoles Y denle a los españoles Y denle O la gente brinca O se encarama O se van ellos O me vengo yo Algunos de los dos Pero de que No puedo callarme Tengo que seguir Haciéndolo Tengo que seguir Y créame Yo he ido ya A España He ido ya A Roma He ido ya A Europa Y no es fácil No es fácil En las iglesias No es que Es que usted Lo deja precar Le colocan Una macete De reloj Aquí grandote Y le cuentan El tiempo Y están atrás Con el reloj Tocándole Para que usted Se apure Y están Con un poco De normas Y están Con un poco De condiciones Que usted Que cree Que voy a tener La oportunidad Ojalá Y pídale Eso si le pido Dios Que me den la oportunidad De encontrar Aunque los regañe Pero igual los quiero Unos lectores Que me ayuden allá Ojalá Allá no No es que usted Va a agarrar un lector Y va a poder leer Así con la Biblia No Le bajan el lector Y le quitan la Biblia A mi hijo Yo no sé Yo no sé Cómo nos vamos a arreglar Pero yo no voy a cambiar La homilía Yo no voy a cambiar La enseñanza Yo no lo voy a hacer Y lo estoy avisando De antemano Porque a mí me gusta Decir las cosas Con anticipación Para que después No digan Es que lo mandaron De España ¿Para qué? Porque era la lengua Puntiaguda Porque era una flecha Puntianguda Porque no la aguantaron La volvieron a mandar Para acá Para Venezuela Y si no Pues que me manden A callar Y yo ya me callo Y ya no predico más Pero yo prefiero callarme Que congraciarme Con el sistema Y con toda la gente Que usted tiene que predicar Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Pablo lo repite Búsquelo verá Capítulo 4 Versículo 8 Primero Ay todos Aménse Un abrazo Y un beso Para todos Y ya No El sacerdote Debe ser Flecha Puntiaguda Que dé En el blanco Y en el blanco Va a dar Si se deja guiar Por la palabra De Dios Si se deja guiar Por la Sagrada Escritura Oigan Me guardó En su aljaba Y me dijo Tú eres mi siervo Ah Ahí está Me guardó En su aljaba En el lugar Bien protegido Y me dijo Tú eres Mi Siervo ¿Saben a quién Le sirvo Dios? A Dios ¿Saben de quién Soy sacerdote? Del Dios Del Dios Altísimo ¿Saben ustedes A quién Le serviré Siempre y toda la vida? A Dios Y aunque me digan Cállese No hable de eso Deje de estar Hablando tanto Deje de tener Una prédica Encendida No digan No digan Las cosas así Váyase a estudiar Para que mejore Su homilía Váyase a estudiar Para que baje El fuego De la candela Porque está Muy encendida Váyase para allá Porque aquí No lo aguantamos Yo tengo En mi mente Y en mi corazón Que el Señor Me dijo Tú eres Mi Siervo Tú eres Mi servidor Mire Yo me siento El hombre Más orgulloso Del mundo Porque yo no le sirvo A un patrón Yo no le sirvo A un mortal Yo no le sirvo A una persona Que me regaña Cuando quiere Que me corre Cuando quiere Yo le sirvo Al Señor Al Dios De los ejércitos Al Dios poderoso Al que hizo El cielo La tierra El mar Y cuando Ese me llamó A ese le sirvo Y si ese me dice Que tengo que predicar Le guste A quien le guste Le parezca A quien le parezca Esté de acuerdo Quien esté de acuerdo A ese le predico Porque para eso Me llamó Me guardó En su aljado Y me dijo Tú eres Mi siervo En ti Manifestaré Mi gloria Ah Repítalo En ti Manifestaré Mi gloria Por medio Hay un siervo Muy bueno Muy trabajador Muy serviciar Muy querido Dígale Señor Voy a orar Y a pedirle Por ese siervo Al que tú llamaste Te alabo Y te bendigo Por el padre Marco Que ya se fue Ayúdalo Y sigue acompañándole Y ahí virgencita Ésele tu manto Para que no le pase Nada malo El siervo Busca la gloria De Dios En español ¿Qué es lo que yo He buscado en estos años? Que sus almas Vayan Hacia Dios Algunos lo han agarrado Otros no lo han agarrado Allá ustedes Oigan Entonces Yo pensé Yo pensé En vano Me he cansado En vano Me he cansado Inútilmente He gastado Mis fuerzas Inútilmente Gasté Mis fuerzas Peleando Haciendo lo posible Porque no me mandaron A estudiar En vano Me cansé Luchando Esperando Ojalá No me manden Recen por mí Para que no me manden Ya eso estaba firmado Sellado Aunque les digo Que sigan rezando No importa Si sean manos Sigan rezando Todo es posible En esta vida Todo es posible Inútilmente He gastado Mi fuerza Escuchen En realidad En realidad Mi causa Mi causa Mi predicación Mi evangelización Mi deseo De que ustedes Todos busquen Al Señor Mi causa Estaba En manos Del Señor Sabe En manos De quien Está mi vida Mi causa Mi formación Todo lo que he hecho En las manos Del Señor Eso material Eso estructural Que ustedes ven Que se han conseguido Eso es inútil Eso no sirve De nada Eso material Dentro de unos añitos Se va a dañar Cuando se dañan Los ventiladores Digan ustedes Ay el padre Dijo que se iban a dañar Si Eso es gastar la fuerza Cuando se dañan El micrófono Digan ustedes El padre Dijo que se iban a dañar Cuando se dañan El carro Digan el padre Digan el padre Dijo que se iban a dañar Cuando abre una gotera El padre dijo Esas cosas materiales Son inútiles Las hicimos Pero son inútiles Lo más importante Que hemos hecho aquí Es Los matrimonios Los bautizos Las primeras comuniones Las santas misas Esas visitas A las calles Lo más valioso Que hicimos aquí Fue Ayudar a las personas Más necesitadas Recuerden siempre En el padre Porque hizo El trabajo espiritual No el trabajo Material Porque este trabajo Viene un terremoto Y que no estemos En la iglesia Se cae en la iglesia Y no queda nada Y hay que levantar otra Pero la vida espiritual Mi causa Está en las manos Del Señor Aprendamos hoy De esta lectura Ya no les predico más Porque Ya me acabó la saliva Aprendamos hoy De este evangelio Vamos A tener en cuenta Que Dios Nos llama Para una Misión Y la misión Y la misión A la que Dios Nos llama Nadie la puede Cambiar Oren por mí Porque me toca Hacer espada Puntiaguda Y flecha Afilada Donde quiera Donde quiera Que me encuentre Esté quien esté Donde quiera Que vaya Es mi compromiso Me encomiendo A sus oraciones Para que pueda Seguir trabajando Total Mi vida Está en las manos De Dios Como dijo la Virgen María Que se haga en mí Su santa palabra Lo que Dios Lo dijo Que eso se haga Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén